¡Aplausos! 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 En Sevilla, no se vea con su grital de agua verde. Y no está loco mi dada, porque esa calma no vuelve la manera. La madera hablaba sola, la niña rompió sus peines Y Juana la macarrona ese dio un melón de aceite La giralda está sin brazos y la alambre así se prevé Carme, guitarra por una de alfores y violín Carme, era tu bata una buñola del arco y el alba y sí Cuando pasaste la labia y tu llenas se acabó Ya no cantó la subeña ni la guitarra tembló Carme, 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 carme Se murió Carmen a maña y España es tener Carme, 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 carme Del sumo rostro a la playa, ya tu estrella se apagó Se derrumbó tu muradio como la lejérico Carme, 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 carme Se murió Carmen a maña y el mundo es tener Carme, 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 carme Muchísimas gracias, gracias Muchas gracias